Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatónic, y el tema de hoy es la Familia Real Sueca. Así es, mis estrellas, la Familia Real Sueca organizó una cena brillante en el Palacio Real de Estocolmo la noche de ayer. El rey Carl Gustav y la reina Silvia fueron los anfitriones del evento en el Palacio de Estocolmo o Palacio Real como también se le conoce, que es la residencia oficial del monarca sueco. A la pareja se unieron en la espectacular ocasión la princesa heredera Victoria y su esposo, el príncipe Daniel, junto con el príncipe Carlos Felipe y su esposa, la princesa Sofía. La princesa heredera Victoria optó por un impresionante vestido rojo para la ocasión, que presentaba un escote en forma de corazón, que combinó con una tiara brillante. La princesa Sofía, que comparte tres hijos con su esposo, el príncipe Carl Philip, mostró su destreza en la moda con un vestido verde que se ajustaba a la figura, combinándolo con un bolso de mano brillante. Su esposo lucía elegante con su atuendo formal. Por otra parte, la reina Silvia lució un vestido azul vibrante, mientras que su esposo lucía igualmente elegante con todas sus galas. La aparición se produce días después de que la princesa heredera Victoria de Suecia y su hija Estelle lucieran radiantes en nuevos retratos oficiales ultra-glamorosos compartidos en línea esta semana. La familia real sueca lanzó un nuevo sitio web que presenta retratos recién tomados de toda la familia en vestidos de gala y tiaras brillantes. Las imágenes, que incluyen fotografías de Victoria, de 44 años, Estelle, de 11 años, y la princesa Sofía, de 37, fueron tomadas por Linda Brostrom, de la Corte Real. El rey Gustav ocupa el trono sueco desde 1973, cuando sucedió a su difunto padre, Gustav VI Adolfo. Bueno, y cambiando de tema, hablemos ahora acerca de The Crown y la sexta temporada de esta serie. Así es, mis estrellas. Según los informes, los jefes de The Crown están a la casa a la búsqueda de una actriz impresionante que pueda interpretar a una joven Kate Middleton en la sexta temporada del drama de Netflix. El programa emitió recientemente una convocatoria de casting en busca de actores jóvenes excepcionales de edades de entre 16 a 21 años para interpretar al príncipe William y al príncipe Harry. Según el diario The Sun, los jefes de la serie también esperan encontrar una actriz que pueda interpretar a la duquesa de Cambridge para que puedan representar el floreciente romance de ella y William cuando eran estudiantes en la Universidad de St. Andrews. Una fuente dijo, tener a la duquesa de Cambridge es una victoria fácil para The Crown, ya que atraerá a más personas a verla, especialmente porque mostrará su relación con William a medida que su romance comienza a florecer cuando ambos serán estudiantes. Pero dado que ella no es una parte crucial de la historia, la presencia de Kate es una ventaja, solo la elegirán si encuentran a la candidata adecuada. Esto se da a conocer después de que la convocatoria de casting para William y Harry mencionara que los papeles en el drama son significativos, lo que indica que puede haber historias que afecten la vida del joven príncipe a finales de los 90 y principios de los 90. Durante las primeras cuatro series de The Crown, esta exitosa serie de Netflix se ha hecho conocida por modificar los hechos para adaptarlos a su narrativa, y aunque es inevitable cierta licencia artística, algunos críticos se han indignado por su reescritura de la historia y las relaciones. Los expertos reales han indicado que el príncipe Harry ahora se encuentra en un dilema moral acerca de su elección de trabajar con Netflix después de haber firmado un acuerdo de más de 100 millones de dólares con este servicio de transmisión, ya que esta misma compañía emitiera una serie que cubre algunos de los puntos más dolorosos y traumáticos de su vida. En la quinta temporada, en la temporada 5, que se está filmando actualmente, el hijo de Dominic West, Sheenan West, de 14 años, interpretará a un joven príncipe William. Oportunamente, su padre interpreta al príncipe Carlos. No se sabe si aparecerá un príncipe Harry ficticio. Los directores buscan actores que tengan un gran parecido con los royals, y dicen que no se requiere experiencia previa en actuación. Tenemos mucha experiencia en brindar una gran cantidad de apoyo a los jóvenes actores y sus familias a través de lo que encuentran. Es un proceso creativo excepcionalmente gratificante, decía el aviso. La convocatoria de casting indica que la serie durará al menos hasta 2005, probablemente comenzando alrededor de 1998, solo un año después de la muerte de la princesa Diana. El período de tiempo probablemente cubrirá la asistencia de William a la Universidad de St. Andrew en Escocia, donde conoció a Kate, así como la boda del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles y las consecuencias de la muerte de la princesa Diana. También puede cubrir los días de fiesta del príncipe Harry, incluidos los supuestos experimentos con cannabis y alcohol que resultaron en que el príncipe Carlos llevara al príncipe de 16 años a un centro de rehabilitación en un intento por corregirlo. Las fechas también cubren la celebración del jubileo de oro de la reina, así como la reacción de la familia real a eventos mundiales más amplios. Otro evento clave en el período de tiempo incluyen el matrimonio de Edward con Sophie Wessex en 1999 y la muerte de la princesa Margaret y la reina madre en el año 2002. William y Harry, así como Kate Middleton y la entonces novia de Harry, Chelsea Davy, eran habituales en la escena de los clubes londinenses a principios de los años 90. Si bien la licencia artística de Netflix ha sido cuestionada anteriormente, el creador Peter Morgan ha dicho que siente un sentido del deber hacia los hermanos reales. Sin embargo, el editor y autor Duncan Lancome le dijo a la revista OK que el príncipe Harry no puede estar molesto por Netflix al sacar provecho de su trauma. Netflix puede inventar conversaciones con la premisa de que es un drama, se basan en la historia, pero para que sea algo que se pueda ver, lo dramatizan. Los únicos dos humanos que saben lo que se dijeron en el momento más terriblemente traumático de sus vidas son ellos. Netflix ahora cree que es aceptable poner a dos niños actores haciéndolo con líneas inventadas. Lo que haya dicho sobre cómo se sentirá William, bueno toma eso y multiplícalo por dos en el caso de Harry. Harry es un tipo emotivo, mientras que William es bastante distanciado y tímido cuando tiene que serlo. La complicada vida de una mujer casada que además tiene un sugar daddy. Así es mis estrellas. Una mujer que estaba siendo considerada como posible miembro de un jurado para dictar sentencia en el caso de Nicholas Cruz, un hombre que disparó en una escuela, le dijo a la jueza que era poco probable que encontrara tiempo para fungir, para servir como jurado, porque está casada y además tiene un sugar daddy. Para aquellos y aquellas que no estén familiarizados con el término sugar daddy, este término en inglés se usa para describir a un hombre pasado de años pero sobrado de dinero que busca a mujeres jóvenes para que sean sus amantes y les proporciona dinero a cambio. La mujer no identificada, conocida solo como Miss Bristol o Señorita Bristol, le dijo a la corte en Fort Lauderdale, Florida, que tenía muchos otros compromisos de los que no podía desviar su atención para formar parte del jurado en el caso del asesino, el señor Cruz. Cruz se declaró culpable en noviembre del asesinato premeditado de 14 estudiantes y tres miembros del personal de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland el día de San Valentín en 2018. Un jurado ahora determinará si la jueza debe sentenciarlo a cadena perpetua o a muerte. Las imágenes de la sala del tribunal muestran a la jueza de circuito Elizabeth Scherer preguntando si alguien tiene alguna inquietud sobre los requisitos que se les exigen para ser miembros del jurado. Miss Bristol, la señorita Bristol, intervino para decir que no solo esperaba que el juicio tomara un mes completo, sino que estaba en conflicto con su cumpleaños e interrumpiría su vida amorosa. Antes que nada permítanme aclarar, el 2 de julio es mi cumpleaños. El 4 de julio es mi hijo y el 18 es mi otro hijo. Y de nuevo necesito averiguar algo. Tengo a mi sugar daddy al que veo todos los días. La juez al escuchar esta última parte preguntó, ¿Disculpe? Y Bristol respondió, mi sugar daddy. La juez cada vez más confundida dijo, no estoy exactamente segura de lo que está diciendo. Bueno, estoy casada y tengo a mi sugar daddy, lo veo todos los días. Quedándose sin palabras, la juez Scherer respondió, ok, todo bien señora, volveremos con usted, ¿de acuerdo? Gracias. El acusado, Cruz, era un estudiante expulsado de 19 años con antecedentes de problemas de salud mental y de comportamiento en el momento de los asesinatos, eso dijeron los fiscales el año pasado. Bueno, pues sin duda se trata de un caso muy importante y muy serio, el cual requiere de toda la atención y concentración de los miembros del jurado, por lo cual esta mujer seguramente estaría muy distraída pensando en el dinerito que estaría perdiendo por no estar junto a su sugar daddy, así que es muy probable que la juez tome esto en cuenta y no permita que sea parte de dicho jurado, pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Y cambiando de tema, la pareja real holandesa disfrutó de su día caminando tomados de la mano en los campos de tulipanes. La reina máxima de 50 años y el rey Willem Alexander de 54 viajaron hoy a la acertadamente llamada región de las dunas y los bulbos de los países bajos occidentales. Los reyes de Holanda, que han estado entreteniendo a la pareja presidencial de la India durante los últimos dos días, disfrutaron de un compromiso en pareja, recorriendo los florecientes campos de tulipanes que son el orgullo de su país. Debido a que los tulipanes y las flores son tan integrales para la economía de los países bajos, los empresarios locales han creado campos especialmente para los turistas, de modo que la mayor parte de su producción no se dañe ni sea pisoteada por pies descuidados. Máxima lució elegante en azul, vistiendo una gabardina azul marino con un sombrero estilo Jackie Kennedy a juego. Una ráfaga de viento levantó el abrigo, revelando que Máxima llevaba un vestido de día bordado con flores plateadas debajo de la cálida prenda. La reina holandesa, a quien le encanta combinar sus accesorios con su atuendo, eligió un anillo montado con diamantes y zafiros para esta ocasión, que combinó con aretes colgantes de perlas. Sus cabellos rubios estaban arreglados con un peinado brillante, atados en la parte posterior debajo del sombrero en una cola de caballo. La royal holandesa optó por un maquillaje natural pero glamoroso para esta ocasión. Por su parte, el rey Willem Alexander lucía elegante con un traje azul marino que combinó con una camisa blanca y una corbata azul. Después de recorrer las plantaciones, la pareja también visitó una fábrica al lado del campo, donde los bulbos de tulipanes esperaban para ser plantados. Y cambiando de tema, después de una visita rápida al Reino Unido, a principios de esta semana, la reina Leticia volvió a tocar el suelo español caminando con estilo como no podía ser de otra manera, donde asistió hoy a un evento de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona. La madre de dos niñas optó por reciclar una falda gris a cuadros de Massimo Dutti para el acto de homenaje a las iniciativas sociales emprendidas por jóvenes de toda España. Los premios sociales de la Fundación Princesa de Girona reconocen a jóvenes de entre 16 y 35 años que han iniciado un negocio que produce cambios positivos para la sociedad. Princesa de Girona es el título que ostenta la hija mayor de Leticia, Leonor, de 15 años, que algún día será reina de España. Leticia lució glamorosa, como siempre, con el modelo de Massimo Dutti, que estrenó en 2019 para inaugurar la 39ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y que ha lucido varias veces desde entonces. El día de hoy combinó la falda con una blusa de seda con mangas abullonadas y un lazo en el cuello. Conocida por su impecable sentido del estilo, la reina española agregó un toque de color a sus accesorios, usando un par de zapatos de tacón de gamusa color canela que hacían juego con su bolso. Lucía un peinado muy glamoroso, con su cabello brillante rebotando sobre sus hombros. Aunque la reina llevaba mascarilla, todavía lucía un glamoroso maquillaje de ojos, con un tono ahumado, sombra de ojos marrón y una ceja esculpida que aportaba un aire sofisticado a este look cotidiano. Leticia es conocida por su amor por la joyería minimalista y lució un discreto par de aretes dorados en forma de aro. La reina de España se encontraba entre los miembros de la realeza extranjera que asistieron al funeral del príncipe Felipe el 29 de marzo, y lució elegante durante su aparición. El príncipe Carlos y la reina de España inauguraron la exposición llamada Surbarán, las doce tribus de Israel, Jacob y sus hijos, esto en la galería española del castillo Auckland. La galería española en este castillo es el hogar de la mayor variedad de obras españolas del siglo de oro en el Reino Unido. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!